¡Hola a todo el mundo! Soy MontyDrake y volvemos a Outlast. Hacía tiempo que no estaba por aquí, ¿eh? Para pasar un pelín de miedo en la oscuridad... ¿No tengo infrarrojos? Sí, sí tengo infrarrojos. Para pasar un poquito de miedo en la oscuridad y que me asusten los locos que hay en el maricomio del Monty. ¿Por qué? Pues porque tengo la manía de ser... Miles Absar. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Me acabo de fijar en la rendija esta, antes no me ha fijado. Con la tensión y esas cosas. La última vez, si mal no recuerdo... Perdóname, pero... Todavía arrastro un poco de tos de cuando estuve mal. Y mi voz está todavía un pelín... Un pelín tocada. Pero no importa, aquí estoy. Porque tengo el deber para con vosotros de hacer el imbécil frente a una cámara. Pero eso está bien, eso está bien. Hay que mantenerse ocupado en estos días. Vale, suficiente chachara. Se supone que... Tengo que enfrentarme... A un loco. Hola, señor loco. No, no puedo romper el candado. Quería romper el candado. Sí, saltar por él. Lo sé. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no hagas ruido Vale, las dos bombas Si mal no recuerdo, la primera bomba Estaba En esta dirección Debía estar aquí No, no voy a cerrar No voy a cometer ese error Vale, está bien saber que me puedo ocultar aquí ¿Por qué suena la música de violines? ¿Eso es una pila? ¡Qué bien! ¡Una pila! Vale Esa es la primera bomba Me voy a ocultar Porque ahora va a venir el señor del palo Ahí viene el señor del palo No sé si es un señor o si es Godzilla No lo tengo claro Ahí está El señor del palo Hola señor del palo No hace falta que pase usted por aquí Eso, mejor vayase Mejor vayase Tal vez debería dejar pasar un ratito Hasta Hasta que se haya calmado un poco Ahí vuelves Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vamos a ponerle una pila nueva ¿Se ha ido? Ahora tendría que ir Esa de ahí No Mala elección Mala elección Mala elección Corre más Corre más No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No lo estoy No lo estoy Sí Me he ido al cielo ¿Cómo soy tan tonto? ¿Por qué tengo que escoger siempre la peor opción? ¿Eso es una pila? ¡Oh! ¡Otra pila! ¡Santas baterías, Batman! ¡Qué oportuno! Hola Y salto por aquí ¿Me pilla el señor del palo? ¡Más baterías! ¡Oh! ¡Bien! Y más casquería No necesito casquería Hola 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 Me gusta la música Ya más me exquisito Pero no me gusta la música No se puede abrir Vale De acuerdo De acuerdísimo Sal eléctrica A cambiar las pilas Tengo la sensación de que las estoy desaprovechando Pero no me queda otra Porque no quiero Que el señor del palo Me pida es prevenido Aquí no hay nada Que yo pueda considerar de utilidad ¿Ahora? ¿Eso son pilas? ¡Oh! Por un momento creí que era el señor del palo Lo que brillaba Pero no No es el señor del palo No grites My Sapsar Tengo que mantenerme Lejos de él ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me gusta nada Será esta otra habitación del fondo entonces La de la segunda bomba Vale Ahora me voy a ocultar Porque seguro que viene el señor del palo Y me come Y no quiero que me coma el señor del palo Ahí está el señor del palo Váyase señor del palo No oiga mi respiración profunda Señor del palo Sí, solo otro fantasma Váyase ahora Váyase Váyase señor del palo Ahora viene La parte peleaguda Las dos bombas Están activadas El señor del palo El señor del palo Está nervioso Y yo Tengo que ir a la sala eléctrica Creo que es ¡No! ¡Me lo he encontrado de frente! ¡Quinta! ¡No! ¡No! ¿Por qué estaba de frente? ¿Por qué estaba de frente? ¡No! ¡Me lo tengo detrás! ¿Cómo soy tan tonto? ¡Déjame! ¡Ah! ¡Corre más, Mais Absar! ¡Corre más, Mais Absar! ¡No! ¡Joder! ¡Señor del palo, déjeme! ¡Es usted un sádico! ¡Es un sádico, hijo de puta! ¡No! ¡Me he ocultado! ¡No me puedes seguir ya! ¿Lo busques? ¿Lo busques? ¡No busques que me encuentras! ¡No busques que me encuentras! ¡Y va a ser peor para todos! ¡Va a ser peor para todos! ¡Señor del palo! ¡No me obligue a usted a llorar como una niña! ¡Eso es! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡No se meta por ahí, señor del palo! ¡No se meta por ahí, señor del palo! ¡Joder! ¡Sal de ahí, señor del palo! ¡Sal de ahí, palitos! ¡Sal de ahí! ¡Eso, sal de ahí! ¡No me voy a dejar hacia mí! ¡Ahora sí! ¡No es plan! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí creo que puedo hacerlo! Esta es eléctrica Vamos a dar un poquito de prisita Esto es Vale, ahora Voy a ocultar porque seguro que viene Porque ha venido cuando ha activado las dos bombas No va a venir ahora cuando ha activado la palanca ¿Verdad? No me lo hagas pasar así de mal, señor del palo No me lo hagas pasar así de mal Ya solo necesito volver a la cámara central Y activar el botón de la mierda que fuera que había en el centro Para poder irme y dejar en paz a señor del palo Y poder vivir mi vida Y que me lo hagan pasar peor a otros tíos más adelante Total ¿Qué más da, verdad? Lo sabía Lo sabía Sabía que tenías que venir Te estaba esperando, señor del palo Te estaba esperando No No, 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 no No me busques No me busques Pues va a ser peor Y aquí nadie te quiere, señor del palo Lo estoy pasando fatal Y no necesariamente por el señor del palo Vale De acuerdo Recarguemos la batería Estoy abusando un montón de las pilas Pero creo que en estos momentos es absolutamente necesario Abusar un poco de la batería Vale, vale, vale ¿Quién es eso? ¡No! ¡No! ¡Estás ahí! ¡Hijo de puta! ¡Vete, vete, 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 vete! Vete, 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 vete Vete tan lejos Sí Vete por ahí Es justo lo que necesito Es justo lo que necesito Vete marches por ahí Sí Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Adiós, señor del palo Soy libre Soy muy libre ¿Dónde me he metido? ¿Dónde? ¿Dónde coño me he metido? ¿Qué es esto? ¿Esta es la sala de antes? ¿Esta es la sala porra que entré? ¿Sí? ¿De verdad? Ah, no, claro Joder, seré imbécil Vale, 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 vale Hemos dejado atrás al señor del palo ¡Hala! Ahí te quedas ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien siento Dejar atrás al señor del palo Puedo continuar adelante Y ahora se supone Que tengo que ir a la sala de seguridad No volver a pasar Porque estás en pie ¿Estás en pie? ¡Oh, qué grima das de pie! ¡Mejor vuelve a tu silla de ruedas! No pienso volver a pasar por ahí No por un buen rato No, 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 no Mejor siéntese Espérame sentado Espérame muy sentado Espérame tan sentado Que se le clave la silla al culo Y la... ¡Ah! No sé ni lo que digo No, esto son los retretes La sala de seguridad es esta No estará aquí el cabrón Corpulento Que ha tirado la puerta No, ¿verdad? ¿Esos son pasos? ¿Esos son pasos o yo estoy paranoico? No, son mis propios pasos Vale Son mis propios pasos Vale Lo sabía Lo sabía Es que... ¡No! ¡Fétido! ¡Fétido! ¡La madre que te parió! No, no, no Déjame en paz Y ve a un dentista ¡Qué feo eres, hijo puta! ¿Puedes? No, no quiero ver eso No quiero ver nada Tengo que irme Y ni siquiera sé que parte del manicomio O sea, ¿qué es eso? Este lugar es la verdad Excepto el gospel Si todas las portas Seguro antes de ti ¿Qué historia me estás contando? ¿Qué es esto? Es decir Sé que esto me lo van a revelar En algún momento Pero ¿qué es esto? No me gusta nada Cuando pasen estas cosas Vale, sigo teniendo una mano Sigo teniendo otra mano Ahí hay un crucifijo No me gusta No me gustan las salas con crucifijos Me he criado toda mi infancia En un colegio Y yo no crucifijos Y no, no No, otra vez no, por favor Ay, señor En fin Yo creo que es un buen momento Para descansar Y leer lo que acabo de escribir Zelda del Padre Martín Así es como se llama El Tio Fetido Padre Martín ¡El Padre Martín! El cura Me ha traído a este lugar Para enseñarme algo Creo que voy a ser testigo De no sé qué ida de olla Que intenta venderme El tal Dr. Bernique Está metido de lleno En lo que fuera que salió mal Pero murió hace más de 10 años Entonces dejémosle tranquilo Descanse en paz Es el mensaje escrito en la pared ¡Claro que sí! Descanse en paz Todo el mundo Dejadme vivir ¿Por qué has tenido que venir aquí Maesapsar? ¿De verdad no tenías otra cosa que hacer? ¿De verdad no tenías otra Maldita cosa que hacer? ¿De verdad no tenías otra cosa que hacer? Señor ¿Hola? ¡No! ¡Fetido! ¡Tú otra vez, mi viejo Nemesis! ¡Tú otra vez, mi viejo Nemesis! No, no, yo vuelvo a entrar aquí, eh Vamos a cierra esta puerta ¡Vale! 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 ¡Hay otro tío! ¡Hay otro más abajo! ¡No quiero estar aquí! ¡No quiero estar aquí! Santo cielo No quiero ver nada de esto ¡No! Lo último que necesitaba era un brazo saliendo a través de un cristal No, gracias, no quiero nada No quiero nada, estoy servido, bien, gracias ¡No! ¿Dormes con un montón de tripas del juego de camastro? ¿Dormes con un montón de tripas del juego de camastro? No, no quiero acercarme ¿Quién es esto? Tal vez, el padre de Martín Tal vez El Galaxy Yo le gustaría matarlo ¿Por qué es que yo? El creature nos puse no a hacer Mucho Sería muy descortés De muy poca educación Ah, todo un detalle Vale De acuerdo amigos míos Ha sido un placer conoceros Pero tengo cosas más importantes que hacer En otro lugar Preferiría haber visto un fantasma Preferiría haberlo visto mil veces No sé por qué me asomo Algo me dice que no debería asomarme A las ventanas El sentido común Me dicta lo opuesto a mi curiosidad Lo sabía Eso, estámpate la cabeza contra el cristal Y déjame tranquilo No sé por qué me asombraron No sé por qué me asombraron No sé por qué me asombraron No confío en ellos Te han costado hasta las pelotas Te han costado hasta las pelotas Pero... No... No... Estaban esperando por nosotros En... Este lugar ¿Qué te han hecho? Billy ha entendido ¿Qué te han hecho? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le han eunucado! Están en mi sangre Si quieren salir ¿Puedo matar a la ciencia? ¡Puedo matar a mi esposo! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Date fuerte en la almendra! ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo abrirlo? ¿Eh? Yo me voy a ir por aquí, ¿eh? Me voy Me voy, me voy Me voy mucho y muy fuerte Hola, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa con ti? No te invito a esto, ¡chocionista! ¡Espere! 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 Todavía sigo con tu rollo Yo tengo mi propia agenda No esperé que hasta que termine Pero salgo algunos para ti Justo esperen Ah, por aquí es por donde estaban Los coleguitas Esa buena gente Tan magnífica Eh Eh No me caséis ahora ¿Verdad? No sé dónde me habéis metido Pero os maldigo a todos, hijos de puta Que lo sepáis Por supuesto, tampoco puedo salir Lo cual es bueno Porque significa que ellos tampoco pueden entrar O no deberían poder entrar Cada tío que me encuentro es más creepy Es lo que pienso hacer Es lo que pienso hacer porque no había otra maldita salida No me gusta Pero voy a asomarme Aunque la curiosidad no es buena Nunca lo ha sido En este juego No, no, no Déjate de conjuros No quiero conjuros No cuentes historias Estoy buscando pilas ¿Sabes quién seas? ¿Has visto alguna pila? Por supuesto que no has visto ninguna pila Déjame en paz Hombre, eres de los más guapos que he visto por aquí No tienes cicatrices ni nada Solo Solo eres lo justo de creepy Vale Voy a saltar por aquí ¡Claro! Solo pensé por un minuto ¡Quieres! No quiero tener nada que ver con palizas Es que no Soy un pacifista Y no quiero tener nada que ver De hecho me voy a ocultar ¿Hola? ¿Te has ido ya? No No te has ido Y creo que me voy a agachar Para que no me vea Por si acaso Solo por si acaso Bien ¿Y ahora qué? No te preocupes Yo no voy a decir ni mu No voy a decir nada Yo solo paso por aquí Estoy de paso Estoy yendo De hecho estoy Estoy ya muy lejos Estoy muy lejos Y no me digas Que esto es una habitación Si se sabe No Esto se puede abrir Y hay otro loco Por supuesto ¡No! Loco principal Loco primero Loco primero Por favor mata al otro Mata a este que viene Me quedo callado Pero por favor Mátalo No No Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Dónde estoy ahora? Aquí Eso ya lo veremos Grita Grita todo lo que quieras Muy bien Pues Mientras el señor del palo Se calma Creo que se ha ido Voy a aprovechar Para decir que hasta aquí Hemos llegado por hoy Porque tengo Lo bastante tocada Estoy dando muchos gritos Y creo que voy a empezar A escupir sangre En cualquier momento Si sigo así Espero que os haya gustado Gracias por acompañarme Este ratito Compartirlo conmigo Igual que lo he compartido Con vosotros Mis bronquios Se están revelando En contra de su sitio Y espero veros En el próximo vídeo Si tengo voz para ello Como siempre Tenéis todos los enlaces Que queréis en la descripción Adiós